Paz y alegría queridos hermanos y hermanas sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es viernes 16 de noviembre. La palabra que vamos a compartir se toma del evangelio de San Lucas capítulo 17 del 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del hijo del hombre comían y bebían se casaban los hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos lo mismo sucedió en el tiempo de Lot comían y bebían compraban y vendían sembraban y construían pero el día en que los salió de Sodoma llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos pues lo mismo sucederá el día en que el hijo del hombre se manifieste se manifieste aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa que no baje a recogerla y el que esté en el campo que no mira hacia atrás acuérdense de la mujer de Lot quien intente conservar su vida la perderá y quien la pierda la conservará yo les digo aquella noche habrá dos en un mismo lecho uno será tomado y el otro abandonado habrá dos mujeres moliendo juntas una será tomada y la otra abandonada entonces los discípulos le dijeron donde sucederá eso señor y él le respondió donde hay un cadáver se juntan los buitres palabra del señor meditemos y oremos el reino de dios sigue la dinámica durante estos textos que hemos estado meditando en estos días este reino ya está actuando y es necesario mantenernos expectante y preparado sin dejarnos engañar por falsos mesianismo ni por esperanzas efímera debemos llevar la vida con normalidad sin caer en exageraciones siempre con la mirada fija en el cielo en la salvación con la misma fe que distinguió a noé y a lot discerniendo a la luz de los acontecimientos del mundo y del día a día como la mano de dios se va moviendo la justicia de dios se aproxima dice jesús y hay que estar preparados usted puede preguntar cómo pues con la práctica de los mandamientos cumpla lo que dios ha ordenado quien vive de acuerdo a la voluntad del señor no teme sino que espera con anhelo su presencia la preparación implica un camino de conversión continua una vida constante de oración de practicar los sacramentos con la vista hacia adelante sin detenerse ni mucho menos retroceder haciendo el bien sin mirar a por eso dice jesús si estás en el campo es decir en el camino que no mires hacia atrás sino que sigas adelante con la confianza plena en dios nos dice el papa francisco a propósito perder la vida por causa de jesús puede suceder de dos maneras explícitamente confesando la fe o implícitamente defendiendo la verdad pidamos al señor que frente a los acontecimientos presentes tanto en la iglesia como en el mundo nos permita también decir marán nata ven señor te esperamos y porque te esperamos estamos preparados a tu retorno amén amén que el señor bendiga y que todos sigan pasando un feliz día en el mundo